hoy vengo con una novedad tal como os he comentado esta mañana y es el numbers up un juego de juan carlos ruiz de la mano de atomo games me parece espectacular un juego de 2 a 4 jugadores a partir de los 7 años aunque yo creo que depende de tarjetas podrías adaptarse hasta edades un poco más pequeñas el juego consiste en ser el jugador con más puntos al final de la partida después de jugar siete rondas que serán siete retos que nos proponen las tarjetas quien tenemos en el juego en el juego tenemos un set de cinco números vale para cada uno de los jugadores tenemos las tarjetas de retos tenemos en la posición que quedaremos cuando terminamos de hacer el reto los puntos de victoria que se repartirán según la clasificación que ya hemos quedado y los tipos de reto que se han puesto una de cada para poderos lo explicar los tipos de retos que nos vamos a encontrar son estos seis tipos de retos diferentes por ejemplo el de apilar por colores pues se nos sale este empezamos desde acá abajo tendríamos que apilar el número 3 que es el verde el 1 que es el blanco el 5 que es el amarillo y el 2 que es el rojo en este caso lo que tenemos que hacer es aislar esta ecuación y saber cómo tenemos que apilar sería el rosa el verde y qué número sería este pues tenemos que sumar el 4 más el 3 que es el rosa y el verde harían 7 más que número tenemos que sumar para que haga total de 12 aquí lo que tenemos que hacer es una operación matemática ya sea suma resta multiplicación al división con estos cinco números para intentar conseguir un 17 y apilarlo en este caso sería poner los números en estas formas vale que sería como con primer plano y segundo plano aquí lo que tenemos que hacer es también aislar el número pues si sabemos que no podemos utilizar el 2 que número falta aquí para poder crear la torre y en este tipo de reto simplemente tenemos que apilar estos cuatro números que nos dan que nos vienen dado en el juego lo que tenemos que hacer es remezcar bien las tarjetas repartir 1 2 3 4 5 6 pondremos 7 7 tarjetas en el centro de la mesa y giraremos el primero vale pongamos el caso que giramos este tenemos la flechita por aquí yo cogeré mis números y consiste en apilar los números de la forma más rápida si nos cae no pasa nada tenemos que volver a empezar vale y cuando lo hemos terminado cogemos el que sea primer ganador coge el primer puesto el segundo jugador cogería el segundo puesto el tercero tercero y el cuarto cuarto una vez hemos terminado se comprueba que está todo correcto yo como he sido la primera devuelvo la tarjeta y me llevo cuatro puntos el segundo jugador si es correcto se llevaría tres el tercer jugador dos y el cuarto jugador uno vamos jugando los siete retos hasta que terminamos los siete retos una vez hemos terminado contaríamos cuántos puntos de victoria tiene cada uno de ellos una vez lo hemos hecho bien otra vez se saca se saca esta y tendríamos que ser el más rápido en hacer esta que nos tenemos que fijar bien en cómo colocarlo no es nada fácil y este tendríamos que mirar como están colocadas a ver si lo estoy haciendo bien para hacer el número una vez lo tengo hecho si está correcto cogería la tarjeta de victoria número uno o la dos o la tres según estén ya las otras cogidas y así miramos cuando hasta terminar el juego a mí me ha parecido un juegazo porque tanto trabajamos las mates la motricidad fina la velocidad o sea es espectacular